Ayer en la noche grabé a mi perro actuando como un ser humano y caminando en dos patas. Todo comenzó cuando vi un video que decía que muchos perros en las noches, si tú los vigilas sin que ellos se den cuenta, actúan muy raro y actúan como seres humanos. Entonces decidí una noche espiar a mi perro sin que él se dé cuenta y comenzó a caminar en dos patas y a comerse toda la comida. Nadie me creyó, así que decidí grabarlo la siguiente noche sin que él se diera cuenta. Lo grabé y fui y me hice el dormido y la mañana siguiente en el jardín el perro me vio y me dijo Sé que me grabaste, sí me di cuenta, regresaré por ti. Yo me quedé congelado, el perro salió corriendo y no lo volví a ver pero tengo mucho miedo de que regrese. Se dice que si no le das me gusta al video, escribes el número 4 en los comentarios y te suscribes, esta noche se te aparecerá ese perro mientras duermes. Dale me gusta, suscríbete y escribe el número 4 en los comentarios o se te aparecerá esta cosa hoy en la noche. Mientras duermes.